Gente, me pueden llegar a perder acá en este momento. A ver, me voy a crear un parque de diversiones. No lo puedo creer. O sea, literal no sabía que existía este juego en Roblox. Bien, perfecto. Bueno, ¿qué más tenemos? Riders. Tenemos comida, restaurantes. Tenemos arbolitos, decoraciones. Tenemos los paths, que es obviamente los caminitos. Tenemos los caminitos. Por ejemplo, podemos hacer un caminito acá. Vamos a hacer un caminito acá. Por ejemplo, ¿puedo deletear este caminito? Puedo hacer un caminito acá y podemos poner, por ejemplo, acá una burger. Una burger. Ay, mira, Tuki, para que se coman una burger. Me sirve. Me sirve que la gente se coma una burger. Necesito caminitos. Pads. Entonces ya podés entrar y ahora puedo hacer... Ay, no. Pero cada cosa que toco me pone algo. Cerra esto. Ahí está, ahora sí. Rider Name. La taza mágica. Open. Va a salir 11 dólares. ¡Wow! Podés modificar todo. O sea, la taza esta que tiene un color horrible le puedo poner un color fuerte. La taza verde esta, hedionda, le puedo poner un color amarillo así. El piso lo puedo cambiar, no sé, a Puxia. ¡Wow! ¡Me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco! Dale, Willy. ¡Metete, Willy, a ver! Willy me dé 11 dólares. ¡Ay, me vuelvo loco! Willy me acaba de dar 11 dólares. A ver, Willy. Gente, me voy antes de que Willy se dé cuenta que lo estafé. Miren cómo gira eso. Me voy. Me voy antes de que Willy me pida que le devuelva el dinero. Me voy, gente. Me voy. Me voy. ¡Ay, no me puedo ir! ¡Ay, no me puedo ir! ¡Ay, no puedo ir con el dinero! ¡No puedo ir con el dinero! ¡Ay, sí! ¡Ay, pude! ¡Ay! ¡No puedo ir con el dinero, gente! ¡Uy con el dinero! ¡Chao, Willy! ¡Chao, Willy! ¡La viva, Willy! Nos acabamos de echar terrible estafa. Hay fila para la estafa, gente. Miren, miren, miren. Hay fila para la estafa. Vamos a estafar a Judy, a Ansel, a Kyle y a August. Soy chocho, gente. Chocho, estafadísimos todos. Bueno, vamos a crear otra diversión. Vamos a hacer otra atracción. Ya veo que estos compran cualquier cosa. Va a ser una calecita para los más peques. Una calecita para los más peques. La entrada va a ser acá. Y el exit va a ser... El exit va a ser acá. Listo. Le vamos a meter un open. Listo. 15 dólares con la calecita, gente. 15 dólares con la calecita. ¿Cómo que 15? Sí, vamos estafando niños. Ahí viene Emilio, miren. Ahí viene Emiliano. ¿El primer estafado? A ver. ¿Emiliano el primer estafado o Julieta? Ay, Emiliano le erró a la entrada, gente. Ay, Emiliano le erró a la entrada. Ahí va Kyle. Kyle el primer estafado. Kyle el primer estafado. ¿Qué hacen entrando ahí? Ridículo. Otro estafado más. De este lado vamos a hacer los food track, gente. Me voy a poner a hacer los food track. Necesitamos comidita. Necesitamos que la gente también coma. ¿No hay para tomar? Hot drinks. Drinks calientes. Popcornes. Vamos a poner unos popcornes. Y vamos a poner unas. Las burgers ya pusimos. Soft drinks. Y ahí vamos a poner un soft drinks. Slushy. Esto debe ser sushi. Ah, no. Estos son los heladitos piola. Listo. Vamos a intentar. ¿Cuánto tenemos? Ay, tenemos re poquita money. Tenemos re poquita money. Hay que ahorrar money ahora. Tuqui. Y acá voy a poner pat. Entrada. Gente, ¿cómo hago ahora? Acá está esto. Creo que... Upa, me dieron 1.700. Bien. No, no, no. La arruiné. Porque tengo que ponerle el ingreso. ¿Cómo voy a ponerle el ingreso al juego ahora? Listo, banda. Excelente. Excelente. Tenemos una atracción nueva. Y vamos sumando money. Uy, esta ruleta sale 16.800. ¿Sale esto? A ver, vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo acá. Voy a alejar un poquito del lugar este. Le voy a poner 20 dólares va a salir este. Perfecto, gente. Es hasta el que miras cochino. Que es como un observatorio. Bien, perfecto. Después se puede cambiar todo de colores. Me di cuenta el piso. Así que no pasa nada. ¡Eh! ¿Está caro? ¿Está caro, Darian? A ver, Makai. Makai, el primero que estafamos. No, le pareció caro, me parece. Katherine. No, le pareció caro, gente. Lo puse en 16 dólares. Emilio, vamos. El primer estafado, gente. Bien, 16 dólares. Listo. ¿Cómo? ¿Qué es eso que hay ahí? Trash. Click to clean up. ¿Cómo para limpiar esto? ¿Cómo? ¿Cómo que sí? Vamos a hacer acá un caminito, gente. Un caminito central que llegue hasta el fondo. Listo. Y de acá vamos a desprender todos los juegos. Ya está. ¡Eh! Me quedé sin plata. Bueno. ¿Y cómo logro hacer para ganar más dinero? O sea, necesito... Ojo. Hay que ir a limpiar, gente. Hay que limpiar. Vamos a ponerle el pecho a la situación. Ahí vamos. Limpiando. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo le voy a limpiar el vómito con el pecho? O sea, le estoy limpiando el vómito con el pecho. Me caigo a pedazos. Ah. Mirá. Acá hay lugares para sentarse. Mirá. Acá podemos poner unas mesitas, por ejemplo. Acá ponemos unas mesitas para que se siente la gente. Me gusta esto, ¿eh? Acá unos banquitos. Cleaning. Perfecto. Bueno, gente. Uy. No, no, no. Esto es un éxito. Este juego es un éxito, banda. Este juego es un éxito. Miren la fila. O sea, hay fila para ese juego. Vete. Hay que poner otro. 15 dólares. Te voy a dar. Paso en fila igual. Paso en fila igual, ¿eh? La calesita fue un fracaso, gente. Ey, el observatorio también es un fracaso. Le voy a tener que seguir bajando el precio. 10 dólares le voy a poner al observatorio porque se cae a pedazos. Ahí está. Con 10 dólares compran, gente. Con 10 dólares compran. Si no, se cae a pedazos, ¿eh? Ey, es muy aburrido, gente. ¿Esto o les gusta lo que estoy haciendo? Porque la verdad, yo estoy re picado, ¿eh? Me parece un juegazo esto. No lo puedo creer todavía que me hicieron descubrir esta belleza. Después podríamos crear, incluso emular este coso del medio. Lo podríamos emular acá. Ey, gente. No hay fila acá, ¿eh? Parece que no le gustó que esté tan caro. A ver. Bajó la demanda, me parece, ¿eh? Del juego. Lo que sí veo es que están yendo mucho al observatorio ahora. ¿O no? No, mira. También rechazan. No es porque esté caro. Me parece que no es porque esté caro, ¿eh? ¿Y este funciona o no funciona? No veo a nadie en este nunca. Se ve que lo puse muy caro también. Lo voy a bajar un poco. Estoy bajando todos los juegos. Todos los juegos los tengo que poner baratos. Estos son los ratas, amigo. A ver, ahora que lo puse a 10. Le voy a cambiar de nuevo los colores. Y ahora le vamos a dar open. 9 dólares. Listo. Que valga 9 dólares. Lo vamos a dejar como vale. A ver si es porque son ratas. Capaz que es porque son medios ratas que no entran. Porque, miren, bajó mucho la demanda ahora de este. Aunque, miren, ahora hay 3 en fila. Hay 3 en fila igual, ¿eh? Sigue rindiendo haberle aumentado a ese, me parece. Es sin duda el juego más exitoso. Bueno, pero le voy a bajar un poco. Lo actualicé a 12 dólares para que siga habiendo demanda. A este también le voy a bajar un poco para que haya demanda. Porque si no... Incluso creo que no es un problema de precio, ¿eh? Capaz que es un problema del juego. Este juego no entra a nadie. Literal, no entra a nadie. Ahí está. Entró uno. A ver. A ver cómo funciona. Ojo. Está buenísimo. Está buenísimo la mareadinha. La caidiña le vamos a poner. La caidiña en vez de la mareadinha. Ahí está. Hay una banda de gente ahora de nuevo, gente. Este ya generó demanda de nuevo. Sí, era porque estaba muy caro. Estaba muy caro. Pero la carecita está súper barata. A este le voy a tener que bajar el precio también. Porque no entra a nadie. 5 dólares. Ahí está. 5 dólares sí entran, ¿eh? 3.000. Te digo que voy a tener que hacer otra de estas tasas, ¿eh? Esta tasa es un éxito, amigos. Voy a tener que hacer otra tasa, banda. Listo, gente. Ahora sí hay un montón de personas. Perfecto. Vamos a poner luces acá. Luces acá. Luces acá. Vamos a hacer Intensive Rides. Vamos a poner uno de estos. ¿Cómo que 4.000 si dice 8.000? Dice 800 y me lo quiere cobrar 4.000. ¿Y este 950? Ah, este sí. Space Rings. No sé qué son, pero vale 10 dólares. Le vamos a dar Open. Bueno, va queriendo mi parque, ¿eh? Va queriendo mi parque de diversions. Va queriendo, ¿eh? Va queriendo. Ojo con mi parque de diversiones, bebés. Lo malo es que estoy sumando poco dinero, la verdad. Me gustaría poder sumar más dinero. Les hago una pregunta. Ahora les hago una pregunta a ustedes. Si pongo, por ejemplo, este. Esta ruleta que está increíble. Si logro poner esta ruleta que está increíble acá, por ejemplo. ¿No? ¿Esto me va a garantizar más dinero? O sea, ¿vale más caro entrar a esta atracción? No vale más caro. Ok. Bueno, veremos. Veremos cuando llegue. Planet Ride. Este está bárbaro también, ¿eh? Este está bárbaro para ponerlo acá, amigos. Pero bueno, sale 7000. A este, si lo pongo, lo voy a cobrar fácil 15 dólares. O 20 dólares. A este lo cobro 20 dólares. ¿Se dieron cuenta que este no tiene tanto éxito como aquel? Miren, aquel tiene fila, gente. Y este no tiene nadie. Uy, se sale el tacho de vaso. No. ¿Pero qué van a entrar por el baño? Ojo. Se está armando fila ahora sí, ¿eh? Se está armando fila ahora sí, ¿eh? Ahora sí se está armando fila, ¿eh? Capaz que tenemos que poner esos pisos, ¿eh? A ver, vamos a ver. O sea, miren las stats. Vamos a ver las stats de los... Ah, ese va como piña ahora. Ese ahora va como piña. Miren las stats de las cosas, ¿eh? Vamos a ver las stats. El espiral este nos generó 158 dólares. La caledecita nos generó 390 dólares. Está hace 10 años. Está al mismo tiempo que esta, la caledecita. Y este nos generó 1.354 dólares. Este nos generó... Que está hace poco igual. Ya generó más que la caledecita. Este ya generó más que la caledecita, seguro. Mirá, ya generó más que la caledecita. Y este... A ver este. God. Este va God. Pero este ahora le está yendo mejor, la verdad. A este ahora le está yendo mejor. Ahora sí tienen cola, ¿ves? Ahora van haciendo filas. La caledecita es lo único que se cae a pedazos. A ver, le voy a seguir bajando el precio. A ver. No, la caledecita no funciona. Estoy a borde cerrarla, me. Me faltan mil, gente. Me faltan mil dólares. Mil dólares y lo ponemos. Mil dólares y lo ponemos. Este va a salir mil dólares, la entrada. Se vino el ingreso y el exit. La avioneta del vómito. La avioneta del vómito. Y lo vamos a poner en 20 USDs. La avioneta del vómito, gente. 20 dólares. ¡Ojo! Ese pagó de una. No le importó nada, ¿eh? El primero que lo vio pagó de una. ¡Ojo! Que estrenó la avioneta del vómito bien, ¿eh? Ese ya está haciendo fila. ¡Fila en la avioneta del vómito! ¡Hay fila en la avioneta del vómito! Miren, mírenme a mí. Mírenme a mí ahí en la entrada. Bueno, Gigi, me está gustando mucho este juego, ¿eh? Me está gustando mucho este juego, banda. Está muy bueno. Me sirve muchísimo. Miren, miren, miren este. Miren este. Vamos. ¿Cómo? ¿Y los anillos qué pasó? ¿Qué decayó? ¿Será porque no hay luz? Ahí está alguien que entró en los anillos. Felicitaciones, te quiero. Uy, ese casi entra sin pagar, ¿eh? Debe decir que lo vi justo. Lo bueno es que ya tenemos 4.000 de dinero más. La próxima atracción que voy a poner directamente va a ser esta. Directamente va a ser esta, gente. Esta ruleta al fondo, ahí. Pimba, con toda. Cuando tenga ese dinero, ahí. Pimba, ahí. No me importa nada. Lo que no sé es por qué no está mi nombre ahí. Ahí debería estar mi nombre. Como Maranto Spark of Diversion of the World. Está bueno el juego. La verdad que sí, me gustó mucho este juego, gente. Así que ya saben, suscríbanse y denle like a este video. Si quieren más contenido de este estilo, por favor, se los pido. Desde ya les digo. Like y suscripción. Soy Homero, pero Homero, chino. Soy Homero. Homero, chino.